Bueno, para la racita que le gustan los temas románticos, si estás en tu casita, disfrútete de mí de que viene de la siguiente manera. ¿Te dice? Vámonos, los clientes. Cariño mío, esta despedida me está matando. Cariño mío, esta despedida me está matando. Cariño mío, esta despedida me está matando. Hoy, con lágrimas en mis ojos, te digo adiós. No quiero irme, mi Dios no sabe que me duele tanto. Sí, vos soy feliz, pero hoy se termina. Y como dejé, nunca había descubierto tu impable engañón. Hoy, mi pobre corazón, se está muriendo. Me voy amándote, no puedo diarte a pesar de tanto daño. ¡Ay, amorosito! Siempre te vi toda mi vida, y me entregué por completo. Tú eras la razón de mi existencia. Niña, niña, apagas tu luz, y me quitan tu amor. Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón. Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz. Y nunca te quiera, y nunca te quiera, como me has hecho a mi corazón. Nunca hubiera descubierto tu impable engañón. Hoy, mi pobre corazón, está muriendo. Me voy amándote, no puedo diarte. A pesar de tanto daño, porque siempre te quiero. ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, quedó, compadre! Algo de los incontenibles temerarios, compadre. Imagínate, hasta románticas le salen, cabrón.